Gloria a Dios, versículos 12 y 13, primera de Corintios 10, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación, la salida, para que podáis, para que podáis soportar. Gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque hemos podido sentir tu presencia, Señor. Señor, la adoración a ti, Padre, es algo muy hermoso, Señor, que nuestro espíritu y nuestra alma se conecte a ti, Señor. Derrama de tu presencia en este lugar, usa mis labios, que mis hermanos puedan recibir tu palabra en esta tarde, Señor, y derrama bendición. Amén, llenaros de tu espíritu en esta tarde, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor y Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, dándole un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Y es una bendición poder estar parado en este lugar. Gloria a Dios. Quiero compartirles, hermanos, con un simple tema. Distracciones de la salvación. Amén. Distracciones de la salvación. La distracción, hermanos, no ha comenzado con nosotros. Comenzó desde el huerto del Edén. Amén. El diablo distrajo a Eva. Amén. El propósito de Dios que tenía para la humanidad. La distracción es una de las armas que el enemigo usa para que el cristiano se distraiga del propósito de su vida y de la salvación de su alma. Amén. El diablo va a utilizar cualquier medio para distraerlo y que usted pueda perder la salvación o quizá su vida. De alguna manera, Dios va a guardarlo, como dice la palabra del Señor, Él va a mandar una prueba que usted no puede resistir, sino que le va a dar la fuerza para que usted continúe. Amén. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo en un mundo donde constantemente estamos siendo bombardeados por las distracciones. Llámese la moda o la tecnología o de lo contrario, puede ser el enojo, la ira, puede ser el celo, el egoísmo, todo lo que a su carne le distrae del propósito de Dios para su vida. El enemigo va a utilizar cualquier medio para distraerlo. Amén. Y usted póngale el nombre que usted quiera a lo que a usted le distrae. Y quizás, hermanos, que por una distracción de estas puede perder la salvación o quizás pueda perder hasta su vida. Esta semana pasada, un familiar estaba arreglando un mueble. Hablé con él como el miércoles y para el jueves estaba debajo de una camioneta con ella arriba. Cuestión de segundos, dejándoles saber que Dios tiene un propósito para su vida, pero con un pequeño incidente iba a perder su vida y tal vez su salvación. Amén. Las empresas de hoy en día, hermanos, están revisando a su personal, a la contratación. Las empresas están contratando al personal y les están revisando sus medios sociales para ver cuánto tiempo invierten en los medios sociales. Porque si usted está tanto tiempo en las redes sociales en su trabajo, las empresas lo catalogan que usted tiene un alto índice de cometer un error para su compañía. Entonces, si usted se pasa mucho tiempo en sus redes sociales o distraído en su empresa, en su trabajo, tiene un alto índice de que va a cometer un accidente. Esto, hermanos, es para los que ya han obtenido la salvación. Este mensaje es para los que han obtenido, este pensamiento o esta introducción es para aquellos que ya han obtenido la salvación. Pero que están tan seguros y piensan que todo está bajo control. Que pueden manejar la salvación con una mano y con la otra ir testeando. O que piensan ir comiendo en el volante de su salvación y puede un accidente causar la muerte de su vida. O hay mujeres que van peinándose las pestañas y con un ojo adelante y otro con un ojo atrás. Y cuestión de segundos, si usted mira en la mañana en el tráfico, siempre hay carros detrás de otros, uno arriba de otro. ¿Por qué? Porque van distraídos. Y nosotros, hermanos, pero si usted nunca ha tenido esta experiencia de tener su salvación, de tener una relación con Dios, hoy es el día. Si usted está aquí en este día y no ha tenido esa experiencia de decir, yo soy salvo de la ira de Dios o de la condenación eterna. Nunca ha entregado su vida al Señor. Y no sabe cómo se siente tener el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. Una seguridad. Usted no ha tenido esa experiencia con nuestro Dios. Pues este es su día. Amén. Este es su día. Porque es importante saber y dejarle saber a usted cuánto Dios lo ama. Es importante que usted sepa cuánto Dios nos ama. Dios no nos creó para 10 años ni 20 años. Dios no nos creó para vivir 80 años. Dios nos creó para vivir una eternidad. Y usted está diseñado para vivir eternamente en la presencia de Dios. Amén. Pero el enemigo comenzó con distraer a nuestros primeros seres humanos, Adán y Eva. Pero todavía tiene usted el propósito y la promesa de Dios de vivir una eternidad en la presencia de Dios. Y este mensaje es para que aquellos que ya somos salvos no nos distraigamos. Y quizás usted se va a... Usted puede distraerse. Y quizás no va a ser... No va a tener un accidente. Quizás usted no va a tener... No va a perder su salvación. Pero si usted se distrae en el camino que lo lleva al cielo. Usted se va a perder de las bendiciones de Dios. Quizás no haya un incidente, un accidente mayor. Pero si usted se distrae del camino de Dios. Va a perder las bendiciones del Señor. Amén. Por eso la palabra de Dios dice. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Dios nos ha provisto una salvación para nuestras vidas. Mas Dios nos ha mostrado su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Dios ha muerto por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. También es importante saber y reconocer que todos hemos sido pecadores. Por cuanto todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Recuerda hermano nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios. Si usted no ha tenido esa experiencia con nuestro Dios. Un acercamiento a Dios porque usted no se ha arrepentido de sus pecados. Usted está siendo, no está siendo, usted está siendo destituido de ese privilegio de Dios. Cuando nosotros andábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios en este lugar? Déjeme decirle. Usted está dentro del propósito de Dios. Pero si usted quiere tener este privilegio. De ser parte del pueblo de Dios. Amén. Necesitamos arrepentirnos. Como está escrito. No hay justo ni a un uno. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Si nosotros pecamos. Y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Vamos a perder lo que dice la palabra del Señor. Si pecamos. Dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros queremos tener vida eterna. Queremos vivir las bendiciones de Dios. La dádiva de Dios. Necesitamos nosotros arrepentirnos constantemente. Cada día. Es importante que nosotros tengamos un hábito de oración diaria. Lo que acabamos de leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra y que no peque. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ecclesiastes 3.7.20 Entonces si estamos propensos a pecar. Es necesario que cada día podamos nosotros llegar a la presencia de Dios. Entonces debemos pedirle perdón a Dios. Y arrepentirnos constantemente. Por eso es lo que nos habla la palabra de Dios en Hechos 2.38. No solo necesitamos arrepentirnos. Sino también bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados. Y ser llenos del poder y de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Tenemos hermanos el privilegio. El hecho de mucha gente se arrepiente. Pero no se bautiza. Y esto directamente. Da a entender que el bautismo es un testimonio público. De una decisión que usted ha hecho. Si usted se arrepiente. Tiene que bautizarse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de todos sus pecados. Dios hermanos constantemente está limpiando. Su templo. Que es nuestro cuerpo. Dios diariamente. Diariamente. Día con día. Dios limpia su templo. Que es nuestro cuerpo. Pero si el cuerpo no se presta para ser limpiado. Usted no puede ser limpiado. Amén. Si usted limpia su casa. Limpia su carro. Limpia lo que no le gusta. En su vida personal. Que le hace pensar que Dios no va a limpiar su templo. Dios lo va a limpiar a usted. Pero usted necesita ponerse las manos de Dios. Para que Dios lo limpie. Dios lo purifique. Dios lo santifique. Dios le dé la bendición de Dios. Llegue de su trabajo. Va y se coma. Y métase antes de dormir un ratito. Ahí en la presencia de Dios. Para que Dios le dé su limpieza espiritual. Y otro día comience. Renovado en el Señor. Sirviendo a nuestro Dios. Así que arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados. Vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren buenos tiempos? Si nosotros deseamos buenos tiempos. Necesitamos entrar en la presencia de Dios. Todo el mundo quiere buenos tiempos. Pero muchas veces no nos preparamos para los buenos tiempos. A veces escuché un comentario que se me. Yo lo expresé pero sin saber el efecto que podía ser. Dice yo. Pensé y hablé. Voy a comprar mi futuro. ¿Cuántos han comprado algo para después usarlo? ¿Alguna vez usted ha comprado algo para después usarlo? A veces hermano compramos algo para después usarlo. A veces compramos algo sin necesitarlo. ¿Cuántas veces tenemos tantas cosas almacenadas en nuestra casa? Por si las usamos. Por si las necesito. Así pensé yo. Un día voy a comprar. Voy a comprar mi futuro. Cuando usted está comprando algo. Usted está comprando su casa. Usted no puede dejar de pagarla. Porque se la van a quitar. Usted tiene un periodo de tiempo. Si no se la van a recoger. Entonces cuando nosotros. Entramos en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor. Y queremos tener un futuro comprometedor. Y bendiciones de Dios. Necesitamos comprar. Nuestro futuro. O nuestra salvación. ¿Cómo? Constantemente invirtiendo en tu vida espiritual. No puedes descuidarla. Si tú quieres llegar al cielo. Que son las promesas de Dios. Nosotros necesitamos trabajar en ellas. Y usted va a tener un futuro. Próspero. Un futuro bueno. Si usted quiere tener un futuro saludable espiritual. No necesita llegar al cielo. Para disfrutar de las bendiciones de Dios. Porque. Para disfrutar. Una vida plena en el Señor. Es aquí en la tierra. Dios lo quiere bendecir. Dios quiere darle lo mejor. Como su hijo. Dios quiere darle lo mejor. Como lo que usted es. Una creación de Dios. Debemos saber que solo. Por medio de Jesucristo. Podemos ser salvos. No hay otra manera. Por eso. Hechos 4. 12. Dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay otro medio hermano. No hay otra manera. Jesús le dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Si no es por mí. Si usted quiere tener. Buen tiempo. Si usted quiere tener la paz. Si usted quiere tener la santidad. Si usted quiere tener la sanidad. La bendición de su familia. La salvación de su familia. Si usted quiere una respuesta. Para su problema. Jesucristo es el camino. Si usted quiere llegar un día. A tener. Los resultados de su salvación. Nuestro Señor Jesucristo es el camino. Porque si nosotros nos desviamos. ¿Cuántos se han desviado alguna vez. Del lugar para donde van. Yo me he desviado muchas veces. Me distraigo. Muchas veces he ido por otra parte. Vengo parándome aquí en la iglesia. Por la rutina que tengo. Parece que el carro llega solo aquí. Me distraje. Y le digo. Yo a mi esposa. ¿Y qué vinimos a hacer aquí? Pues no. Pues nos equivocamos. Vámonos. Perdí tiempo. Y perdí dinero. Pero puedo recuperar. Amén. El camino por donde voy. Si nosotros queremos hermanos. Si usted quiere saber. Cómo poder obtener la paz a su vida. La salvación para su familia. La protección divina para su familia. Si usted quiere encontrar. Una respuesta para su problema. Su enfermedad. Lo que usted esté buscando en el Señor. Si usted no va por el camino correcto. Nunca va a llegar a Él. Pero si usted usa el camino. Dice la palabra del Señor. Que Él es el camino. La verdad. Y la vida. Amén. Si usted quiere la paz. Va a tenerla que encontrar a través de Él. No andemos hermanos. Por caminos pequeños. O por veredas. Andemos por el camino de nuestro Dios. Amén. Todo lo que. Todo aquel que niega al Hijo. También niega al Padre. Y aquel que recibe al Hijo. También recibe a nuestro Dios. Amén. Cada uno de nosotros. Debe tomar una decisión. De recibir. En nuestro corazón. A nuestro Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Derecho. Autoridad. De ser hechos hijos de Dios. Si usted no se siente seguro. De sí mismo. Si usted no se quiere. Si usted no se siente seguro. De ser un hijo de Dios. A veces cuando andamos evangelizando. Y dicen. Bueno. Tú quieres ser hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Todo el mundo se cree hijo de Dios. Pero si son hijos. Pero hijos desobedientes. Quizás. Amén. O hijos apartados. Del propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito. Para tu vida. Amén. Y Dios quiere hacerte un hijo. Único. Un hijo. Integrado. En la vida. Amén. Para que Dios pueda. Para que Dios pueda darte la bendición. De tu salvación. Y la vida eterna. Hermanos. Él murió en nuestro lugar. Y llevó nuestro castigo. Y culpa en la cruz del Calvario. Amén. Porque primeramente. Os he enseñado. Que lo mismo. Que lo mismo que recibí. En Cristo Jesús. Que Él murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. Amén. Si usted está aquí hermano. Amigo. Dios. Dios ha pagado un precio. Por nuestra salvación. Yo todavía recuerdo. Hasta el día de hoy. Que una persona me invitó a la iglesia. Era un domingo. Y en esa iglesia. Siempre se hablaba acerca. De la salvación del alma. Del arrepentimiento. De tus pecados. Y escuché este mensaje. Y Dios puso esto en mi corazón. Este mensaje no es para los. Que ya son convertidos. Este mensaje es para aquel. Que no tiene un arrepentimiento genuino. En el Señor. Y le quiero dejar saber esta tarde. Que Dios. Usted se está perdiendo. De grandes promesas de Dios. Cuando yo me convertí al Señor. Lo primero que se me vino a la mente. Tanto tiempo. Que perdí esto. Tanto tiempo. Cuando nosotros venimos a este lugar. A poder nosotros tener. La llave de la bendición de Dios. Usted se va a arrepentir. No haber tomado una decisión antes. Y no porque nosotros queramos obligarlo. Que usted siga el cristianismo. O a la fe en el Señor. Sino porque. A nosotros como iglesia. No nos importa. Si usted viene de la cárcel. O viene de hardware. De la universidad más importante. A nosotros como iglesia. Lo que nos importa es su persona. No nos importa su pasado. Nos importa su alma. Que usted tenga un conocimiento de Dios. Ahora si usted no quiere. Es una decisión suya. Una decisión entre usted y Dios. Porque la Biblia dice. Que un día vamos a estar delante. De la presencia de Dios. Y los libros van a ser abiertos. Delante de sus ojos. Porque este cuerpo es temporal hermano. ¿Cuántos años piensa usted vivir? Un día menos pensado. Dios va a llamar a su presencia. Y este mensaje que usted está recibiendo hoy. Se le va a cuestionar aquel día. Yo se lo garantizo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Amén. Y a veces pensamos. Que nos vamos a excusar. No señor yo no escuché. Yo no dije nada. Yo no pensé que esto era real. No. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. Cuando el mendigo y Lázaro. Llegaron a la presencia de Dios. La Biblia llama que cada uno recibió. Sus cosas. Sus bienes. Y el otro recibió sus males. Y hay una gran división entre uno y otro. Mano. Pero Dios. Que es grande en misericordia. Nos ha dado este gran amor. Y este gran privilegio. Amén. De ser hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo pagó en la Cruz del Calvario. Un sacrificio por usted y por mí. Él llevó sus enfermedades. Llevó sus problemas. Llevó sus escaseces. Llevó lo que usted está pasando en este momento. En la Cruz del Calvario. Esa sangre que fue derramada en la Cruz del Calvario. No fue en vano. Todavía sigue actualmente hoy. Y tiene el mismo poder. Aleluya. Tiene el mismo propósito. De restaurar su vida. De darle la salvación. De darle la sanidad. De darle la prosperación a su vida. Tiene el mismo poder. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y que fue sepultado. Y que resucitó el tercer día. Conforme a las escrituras. Le digo esto. Porque piensan algunos. Que nuestro Señor Jesucristo. Está muerto todavía. Él está vivo hermano. Él es real. Por eso Él viene a su vida. Y lo limpia. Porque Él quiere morar dentro de usted. Literalmente. Nuestra mente cambia. Si Dios no hubiera sido tan real en mi vida. Yo por mí mismo no hubiese cambiado. Mi vocabulario. Mi forma de ser. Ser iracundo. Enojón. O maldiciente. Literalmente por mí mismo es imposible. Pero cuando yo acepté. Cuando yo tuve la decisión. De decir Señor si realmente existes. Tienes que cambiar esto en mí. Yo no lo puedo hacer. Pero tiene que haber una decisión. Cuando Dios mira su corazón. Y sabe que si no hace algo en ese momento. Va a ser difícil que usted regrese. Si Dios no hubiera hecho eso. En el segundo día que yo fui a la iglesia. Nunca hubiese regresado. Tal vez sí. Pero muy lejos quizás. Pero si Dios tiene un propósito. Pon su vida. Y usted ha llegado a este lugar. Y Dios. Eso que usted ha llegado a este lugar. Eso que lo hizo venir a usted. Literalmente no es usted. Ese sentir. Que hubo dentro de usted. Es el sentir de Dios. Para que usted pudiera llegar a este lugar. Y escuchar a lo que yo le estoy diciendo. Porque Dios tiene un propósito. Con su vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús hermano. Quiere estar. En nuestra vida. Y darnos la salvación. La vida eterna. Y vivir en nosotros. Jesús quiere. Estar en nuestra vida. Quiere darnos la salvación. Y la vida eterna. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré a él. Cenaré con él. Y él conmigo. Yo a veces me ponía a pensar. ¿Cómo Dios va a tocar la puerta? Dios hermanos. Literalmente en el espíritu. Dios está tocando mi corazón. Por eso el ser humano. A veces. Llora. Reí. Se reí. Se ríe. A veces se contrista. A veces esto. Porque Dios está tocando la puerta. Dios está tocando nuestro corazón. Y a veces hermanos. Si nosotros. Muchas veces hacemos duro nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios. En Isaías. Que él cambiará nuestro corazón. Por un corazón de carne. Él cambia nuestro interior. Y muchas veces Dios va a utilizar una y mil maneras. Para que nosotros podamos. Amén. Acercarnos a nuestro Dios. Y aquí yo estoy a la puerta. Él va a seguir tocando. La puerta hasta que usted tome la decisión. De abrirla. Porque todo aquel que le invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Será salvo. Si usted lo invoca en fe. La salvación es instantánea. Nadie le va a doblegar. Para que usted tome una decisión en su vida. Es algo personal. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. En nuestras vidas. El diablo va a salir. O las intenciones malas. O los pensamientos malos. Van a salir de nuestras vidas. Porque va a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Que si confesamos con nuestra boca. Que Jesús es el Señor. Y que eres en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Hermanos. Vas a encontrar la salvación de Dios. En tu vida. Amén. Dios está tocando tu corazón. Dios está tocando tu vida. Pero es una decisión. De recibir al Señor. Ahora hermanos. ¿Cómo podemos nosotros. Hacer. Que las distracciones. De la vida. No nos afecten. ¿Cómo podemos hacer? La palabra de Dios nos habla acerca. De la unción. Del Señor. Y simbólicamente. Habla acerca. Del aceite. De la unción. Si usted tiene. La información. O el ingrediente. De lo que es el aceite. Usted. Si usted. Llena algo de aceite. Y quiere adherirlo a otra persona. El aceite evita. Que se una. Por eso es importante. Que el aceite. Tipifica. La presencia de Dios. Y el espíritu de Dios. Sobre su vida. Un ejemplo. En la vida natural. Tenemos un aceite. Que se llama W40. Si usted quiere aflojar algo. Tiene que echarle W40. Si usted quiere mantener. Un objeto limpio. Tiene que llenarle aceite. Para que nada se le pegue. Entonces usted necesita. El aceite. De la unción. Del santo. Para que. Para que las cosas. De distracción. En el mundo. No se le peguen. Y puedan adherirse a ellas. ¿Por qué? Porque si usted no tiene. Una relación con Dios. Y con el poder del Espíritu Santo. Sobre su vida. Usted va a estar como las. Las herramientas. O las cosas. Que no tienen. Aceite. Van a estar resecas. Y todo se les pega. Por eso es importante. Que cada uno de nosotros. Cada día. Podamos entrar. En la presencia de Dios. Para que afloje. En nuestro espíritu. Y se pueda adherir. A la presencia del Señor. Tenemos día con día. Si usted no quiere. Tener ninguna distracción. En su vida. Y perder las bendiciones. De Dios. Usted necesita. El espíritu de Dios. Y la salvación. Que es el espíritu de Dios. En usted. Dios hermanos. Tiene un propósito. Para cada uno de nosotros. Y el diablo. Va a utilizar. Cualquier medio. Para distraerlo. Del propósito de Dios. Para su vida. Dios. El enemigo. Le va a robar la bendición. El enemigo. Le va a robar la paz. El enemigo. Le va a robar su familia. El enemigo. Le va a robar sus finanzas. Porque dice la Biblia. Que el diablo vino. Para matar. Hurtar. Y destruir. Pero su familia. Y su persona. Si el enemigo. Logra afectar su vida. Como hombre de la casa. Logra afectar su esposa. Que le esperan a sus hijos. Le esperan el mismo resultado. Porque están indefensos. Pero si usted como padre. Busca la protección de Dios. Para usted. Y su esposa. Y el matrimonio. Lo traspasan. Hacia sus hijos. Usted tiene una cobertura de Dios. Por eso el sacrificio. Que nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Hizo en la Cruz del Calvario. Fue un sacrificio perfecto. Una vez. Y para siempre. Por eso usted no tiene que pagar nada. Por su salvación. Más que una decisión personal. Una decisión que usted necesita hacer. Una decisión. Que está en sus manos. Cuando el poder en sí mismo. El poder de la sangre hermano. Tiene un poder divino. Tan fuerte. Que esa sangre. La habla desde el Antiguo Testamento. Cuando iban a sacar al pueblo de Israel. De la esclavitud de Egipto. Dios pidió que un sacrificio. Un cordero sin mancha. Fuera sacrificado. Y que la sangre fuera puesta. Sobre los tinteles de la casa. Cuando nosotros hermanos. Venimos al camino del Señor. Ese sacrificio. Se está implementando. En su vida. Espiritualmente. Esa sangre. Que fue derramada. En la Cruz del Calvario. Dios la toma. En el Espíritu. Y rocea su vida. Para cuando vengan los problemas. Las dificultades. A su vida. Cuando venga el diablo. A tocar su puerta. Mire la sangre del Señor. Sobre su puerta. Y pase de largo. Pero si usted no ha tomado una decisión. Usted literalmente. Espiritualmente. Está desprotegido. Por eso muchas veces. En nuestros hogares. Entran tantas cosas. Porque falta la sangre. En el tintel del hogar. ¿Por qué? Porque falta. La autoridad. Del padre. La autoridad de la madre. Una decisión. Cuando el ángel de la muerte. Pasó por los hogares. Donde miraba la sangre. Que dice la Biblia. Pasó de largo. Y toda hogar. Que no tenía. Esa sangre. Moría el primogénito. De ese hogar. La sangre hermano. En sí misma. Tiene un poder espiritual divino. Que viene directamente. Del cielo. Y tiene un propósito. De Dios. Dios. Hizo. La propiciación. En nuestro Señor. Jesucristo. Para hacer un sacrificio. Una vez. Y para siempre. No se crea. Que usted tiene que pagar algo. Por su salvación. Si algo tenemos que dar al Señor. Es por agradecimiento. Es porque Dios nos permite. Nos da el privilegio. De dar. De lo que Dios nos ha provisto. Si usted quiere tener seguridad. En su vida. Tiene que buscar. El camino correcto. Que es nuestro Dios. Amén. Es el único medio. En el cual podamos nosotros. Encontrar seguridad. Y salvación. En nuestras vidas. Amén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Nosotros hemos sido infieles. Al Señor. Pero Dios tiene un propósito. Para cada uno de nosotros. Amén. Que las bendiciones de Dios. Están tan cerca de ti. En esta tarde. Que solamente es. Confesarlo. Con nuestras bocas. Que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón. Que Dios es. Nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Salvador. Vas a tener las bendiciones. De Dios. Sobre tu vida. Amén. Gloria a Jesús. Póngase de pie. En esta hora hermano. Vamos a. Pedirle en esta hora. Si usted. Nunca ha entregado. Su vida al Señor. Nunca ha tomado. Una decisión. De. Arrepentirse. De sus pecados. Amén. De tener. Parte de la familia. De Dios. Yo quiero orar por usted. Amén. Que no sea yo convenciéndolo. Sino que sea la palabra. De Dios. Y el Espíritu de Dios. Sobre su vida. Amén. Queremos orar por usted. Para que Dios. Llegue a su vida. Tome una decisión. De. Arrepentimiento. De nuestros pecados. Que nuestras vidas. En nuestros nombres. Estén escritos. En el libro. De la vida del Cordero. Amén. 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 Queremos orar. Amén. 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 en su vida personal, su vida espiritual amén, y si hay algo en la vida suya que lo está distrayendo de las cosas de Dios, pase también, vamos a orar en esta tarde, vamos a reprender al diablo, amén que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, vamos a orar al Señor, amén que ninguna distracción se le adhiera a su vida espiritual, sino que la función del Espíritu Santo sobre su vida caiga sobre usted y que nada se le adhiera que nada le distraiga de su bendición, del propósito de Dios para su vida en esta tarde que el Señor nuestro Dios es fiel, Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, si Él lo ha dicho, Él lo hará amén, Él lo hará conforme a su voluntad amén, en esta preciosa tarde, amén gloria a Jesús, vamos a orar hermanos, quiero para aquellas personas que no han tomado una decisión en su vida de hablar con el Señor, póngase a cuentas con Dios, amén póngase a cuentas con nuestro Jesús Él es el único Dios es el único medio por el cual podamos encontrar salvación en nuestras vidas, Padre en esta preciosa tarde Señor, te doy gracias mi Jesús porque sabemos que tú has tocado los corazones, pido por mi hermano mi amigo que está en este lugar Señor, escucha sus palabras escucha sus expresiones Señor, si te ha tomado una decisión de arrepentimiento Padre, llega a su vida, a su corazón déjale sentir tu voluntad Padre, déjale sentir esa necesidad divina de estar en tu presencia Señor, pido en esta hora Dios, que derrames tu bendición tu misericordia, tu favor sobre su vida Señor su familia, déjale saber cuánto le amas, porque con amor eterno lo has amado por lo cual has prolongado tu amor y su misericordia sobre su vida, hasta que Él tome una decisión en su vida, has extendido tu amor, has extendido tu misericordia y en esta tarde Padre, pido por Él pido por su familia pido por la salvación de su alma Padre, que esta palabra no caiga en vano en su corazón sino que puede entender que hay un propósito grande tuya para Él te doy gracias por este privilegio de poder expresar tu palabra y mis amigos que están en esta tarde Señor toca sus corazones derrama bendición sobre sus vidas que tu Espíritu Señor que tu Espíritu Padre si Señor que tu Espíritu toque sus vidas que no los dejes estar en paz Señor en sus vidas hasta que pueda sentir una decisión de arrepentimiento en sus vidas Señor y con un espíritu humilde llegar a tu presencia en el nombre poderoso de Jesús recibe la gloria Señor es el Señor yo soy la resurrección y la vida con un espíritu que no los dejes